Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este programa de Medicina Tradicional China. Bueno, pues vamos a seguir viendo esos puntos. En este caso vamos a ver los puntos, los resonadores, que tienen el ideograma Shen. Y Shen, para la medicina china, es el psiquismo, la mente. Por lo tanto, son puntos muy importantes, todos estos que llevan el ideograma Shen, que vamos a ver, para de alguna forma, pues, equilibrar esos procesos mentales, esos procesos psíquicos. Por lo tanto, vamos a verlos, y si tienes algún problema a este nivel, o conoces a alguien que tenga algún problema a nivel mental, psíquico, pues sería conveniente que le trabajases estos puntos. Así que, déjame, como siempre, que te comparta pantalla. Aquí está. Y vamos a ver, pues, cada uno de esos puntos, como siempre, dónde está localizado, nombre en chino. Aquí ya tienes este ideograma Shen. ¿Ahí lo ves? Es la mente, el psiquismo, y es como se va a configurar la personalidad de la persona. Por lo tanto, vamos a trabajar los siguientes puntos. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Puedes trabajarlos todos. Todos llevan ese ideograma Shen, que vas a ver, y puedes trabajarlos todos. Y, bien, lo primero, como siempre, las medidas, si ya las conoces, pues, bueno, adelanta un poquito, y si no, vamos a verlo rápidamente. El ancho de un pulgar equivale a un kum, es la distancia que vamos a utilizar. El ancho de los tres dedos, dos kum, y el ancho de los cuatro dedos equivalen a tres kums. Y, bien, empezamos ya con el primero de los puntos, Shen, y es el ocho de Re Mae. Shen Chue, puerta del palacio emocional, puerta del ánimo, puerta del espíritu. Y ves que abajo hay dos ideogramas. El primero de ellos es Shen. Por lo tanto, este punto ya va a trabajar a nivel mental y a nivel psíquico. Localización. Pues, está situado en el ombligo. ¿Forma de trabajarlo? Puedes apretar y soltar, o lo puedes trabajar con el calor de la moxa. Si no la tienes, simplemente aprietas y sueltas. Es cierto que, para algunas personas, apretar el ombligo es un poco molesto. Pues, simplemente apoyando el dedo pulgar, simplemente con ese calor y con la intención, ya podemos actuar sobre este resonador. Y, bien, ahí lo ves, ¿eh? No tiene dificultad para localizarlo. Está justo en el ombligo. Bien. Pues, luego, podemos continuar con este punto. El siete de corazón. Shen, man, puerta del espíritu. Y si miras los ideogramas, ves que también este punto está compuesto por el ideograma Shen, que es el primero de ellos. Localización. En la cara interna de la muñeca, en el pliegue de flexión. Y a un Kun hacia el lado interno de la línea media. Forma de trabajarlo. Apretar y girar en sentido horario. Y aquí tienes la fotografía. Ahí tienes, donde pone C7, siete de corazón, que está, como hemos visto antes, justo en la línea de flexión de la muñeca. Más hacia la derecha, hacia el lado meñique, ahí notarás un tendón. Y ahí tienes la flecha circular en color rojo, indicando que se trabaja en tonificación. Como siempre lo repito, hay veces que se me olvida. Más o menos lo trabajas durante un minuto. Descansas unos diez segundos, vuelves a repetirlo. Dos o tres veces. Y pasarías al siguiente punto. Veintitrés de riñón. Volvemos a Shen, fen, consagración mental. Te vas abajo y vuelves a ver otra vez el ideograma Shen. ¿Dónde se localiza? Pues está a la altura del cuarto espacio intercostal. Está a la altura del pezón. Y a dos Kun. Dos Kun era el ancho de tres dedos. A dos Kun, lateral a la línea media. Este ya sí que es un punto bilateral. El otro también. Forma de trabajarlo. Apretar y girar en sentido horario. Y ahí lo tienes. El veintitrés de riñón. En tonificación, como ves ahí en la flecha. A un lado y al otro lado. Lo trabajarías y te irías al veinticinco de riñón. Al final, esto, si vas a trabajarle el chiquismo a una persona, pues yo te aconsejo que le trabajes todos los puntos. Así trabajas el Shen por completo. Bien, veinticinco de riñón. Shen, Kan, conservación mental. Te vas abajo y vuelves a ver ese ideograma Shen. Bien, también se traduce por conservación mental o tesoro de la divinidad. Está situado en el segundo espacio intercostal a dos Kun, lateral a la línea media. También aprieto y giro en sentido horario. Ahí lo tienes. Veinticinco de riñón a un lado y al otro. Vamos allá. Y entramos ya ahora en el cuarenta y cuatro de vejiga. Shen, Tan, palacio de la Providencia. Volvemos abajo. Está el ideograma Shen, también. Localización. Entre la quinta y sexta, vértebras dorsales. Sales a tres Kun de la línea media. Tres Kun era el ancho de los cuatro dedos. Forma de trabajarlo. Apretar y soltar. O también podemos calentarlo con la moxa. Este punto ya está en la espalda. Ahí lo tienes. Y nos quedan dos puntos, también en la espalda. El punto once de Tumai. Shen, Tao. Ruta divina. Vuelves a ver ahí. El ideograma Shen. Localización. Entre la quinta y sexta, vértebras dorsales. Forma de trabajarlo. Apretar y soltar. Sin hacer mucha fuerza. Aquí estamos trabajando sobre la columna vertebral. En el hueco. Exactamente intervertebral. Por lo tanto, no hay que hacer mucha fuerza. O se puede trabajar también con ese calorcito de la moxa. Y ahí lo tienes, ¿eh? El once de Tumai. Y nos queda un punto. Es el veinticuatro de Tumai. Shen, Ting. Palacio divino. En la línea media de la cabeza. Mediokun. Mediokun sería medio pulgar. Posterior a la línea anterior del cabello. Forma de trabajarlo. Aprieto y suelto. Y vamos a ver dónde está localizado. Justamente ahí. Según las indicaciones que hemos dado. Y, bueno, ya hemos terminado de ver todos los puntos que contienen el ideograma. Shen. Y que puedes trabajarlos todos para hacer una buena terapia y trabajar ese psiquismo. Bueno, espero que hayas aprendido con esta presentación que te he preparado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!